¡Las Tías del Dicho con Gabo Anguiado! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gabo? Perfecto. ¿Ustedes? Estamos muy bien, estamos muy bien. Oye, a ver, chismesazo. En este capítulo, a tu personaje le toca tener un hermano nuevo, ¿es cierto? Claro que sí, claro que sí. Y es una experiencia muy, muy padre porque es como una especie de adopción. ¡Oh! ¡Qué interesante! Yo me he puesto a pensar, ¿cuáles son las cosas típicas que hace un hermano? Bueno, son muchas. Por ejemplo, ser comprensivo, cariñoso con los hermanos, intentar cuidarlos y en ciertas veces, si eres menor, intentar no molestar tanto. A ver, a ver, a ver, vamos por partes porque ya vas muy rápido. Te pedí 10 cosas, ya vas en la cuarta, así no. A ver, comprensivo, ¿en qué sentido? Comprensivo en el modo de, si un hermano necesita ayuda o tiene algún problema, entenderlo y ayudarlo. Ok. Eso es más o menos comprensivo. Oye, por ejemplo, si un hermano tiene muy mal carácter, ¿ser comprensivo sería aguantarle el mal carácter? Sí, intentar entender por qué tiene ese mal carácter, por qué es así. Ah, entonces también es ser empático. En cierta parte sí. Ponernos en sus zapatos. Claro que sí. Ok, ¿qué más dijiste? También ser muy cariñoso. Cariñoso. Siempre, siempre. Oye, por ejemplo, hay personas, bueno, habemos personas que la neta no nos gusta ser cariñosos y no nos gusta que nos toquen. ¿Qué pasa si tú eres muy cariñoso y tu hermano no? Bueno, pues intentar no hostigar, estar dándole su espacio, pero también en cierta parte intentar que cambie eso, porque no muchas veces se puede, pero es intentar. Intentar, es la palabra. Ok, ser cariñoso tres. La tercera, ¿cuál era? Intentar no ser molesto. No ser molesto. Porque hay veces que un hermano siempre está ahí diciéndote cosas, que juguemos, que luego, no sé, ayúdame con la tarea y a veces no tienes tiempo. Ah, ok. Es un poco estresante. Si eres el hermano pequeño, a lo mejor tratar de no pedirle demasiado al hermano grande. No, no molestar, no tanto. Ok, y la cuarta, ¿qué cosa si eres el hermano grande? No tener carácter tan explosivo, intentar controlar las emociones. Ah, ok. ¿Y si un hermano grande le hace bullying al pequeño, qué pasa? Pues realmente el chiquito tendría que decirle a la mamá. O sea, ya no ocurre nada, intentar dialogar. Entonces cinco sería, pues, no hacer bullying, ¿no? Perfecto, claro que sí. Tú no lo has dicho mejor que nadie. Ok, sexto, ¿cosas que hacen los hermanos? Cosas que hacen los hermanos. Ok, molestarse entre sí, pero en una convivencia sana. Ok, sanos. ¿Cuál sería el límite? El límite, yo creo que el daño físico. Ah, ok. El daño físico también emocional, ¿no? Material. Material y emocional, familia, el dicho, porque a veces las palabras lastiman más que las palas. Ah, es... Claro que sí, tienes toda la razón. Siete. La séptima. Ok. Cuidar de los hermanos. En cierta parte, no solo en el ámbito físico, sino, por ejemplo, si tu hermano, no sé, no puede cocinar, intentar ayudarlo, intentar enseñarle. Ser un equipo, ¿no? Claro que sí. Ok, ocho. La octava. Ok. Intentar enseñarle más de lo que él puede. No sé, por ejemplo, el hermano mayor puede saber algún idioma y puede ir introduciendo ese idioma al hermano menor. Ah, y la nueve podría ser también dejarse enseñar, ¿no? Claro que sí, porque muchas veces nos aferramos a que ya sabemos algo o que somos el mejor en algo y a veces no, siempre necesitamos un pequeño empocón para poder ser más. Exactamente, familia del dicho. Y la última, ¿y la última cosas de un hermano? La última. Intentar no ser sobreprotector. Ah. Intentar no ser sobreprotector. Eso me encanta, ¿eh? Eso me encanta. Claro que sí, porque también, por ejemplo, a mí me pasa que soy un sobreprotector con mi hermana, lo intento dejar porque si no, se puede romper ese vínculo de confianza. Claro. Más que nada. Muy buen consejo, muy, muy, muy buen consejo. Familia del dicho, pongan en comentarios qué nos faltó, cosas que hacen los hermanos. Muchísimas gracias. Adiós.